Genial, por fin llegamos al club después de una larga pelea nocturna. Joder me quiero más turbe estoy cansado, seguro nos darán un tiempo para relajarnos. Hola colegas, tomen una semana de descanso. Gracias Sich eres el mejor. Momento AMB así bien cabrón. ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Vengo a partirte tu madre. Ja. Te voy a enseñar el poder del oro hijo de puta, te la voy a meter tan duro que pensarás que soy un John Full Buid. No te preocupes, ya iré un plan bien cabrón. Vamos por la espada carrepichas, acá está. Listo vámonos. ¿Qué? No puede ser, mi espada. Ja. Eso era parte de mi plan. Chucha me caí. Eso también era parte de mi plan. Si se mamó Sich. Lo de bien.